Bueno y con todas las de la ley, vuelve y juega el carnaval. Estamos súper contentos de volver, volver a las tarimas, volver a compartir con ustedes la música de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres. Les decimos gracias, gracias a la senda del carnaval y a volver a tenernos en la música en vivo en las tarimas junto a ustedes. Para mí el carnaval de negros y blancos es magia, tradición, alegría y cultura. ¡Feliz carnaval! Agradeciéndole a Pasto, agradeciéndole a las entidades que hacen esto posible, ya que el carnaval es magnífico, es grande. Y a todos los invitamos, porque en serio, aquí en Pasto hay muchísimo talento que merece venir a gozarse. Porque no solo se aprecia, sino que se goza. ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva Pasto, carajo! y